Bienvenidos a Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. En el programa de hoy tendremos un especial de lo que se vivió en la noche de las ciencias, en la ciudad de Ensenada, en el cual participaron tres grandes instituciones como lo son, Centro de Investigación Científicas y Educación Superior de Ensenada, CICESE, Universidad Autónoma de Baja California, la UABC y la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, las cuales se encuentran comprometidas a la ciencia y tecnología para la comunidad donde se ofertaron 138 actividades como charlas, exposiciones y talleres. No te despegues y acompáñanos en esta cobertura de Sensor UABC en la noche de las ciencias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. La Noche de las Ciencias es un evento organizado en la ciudad de Ensenada por la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada. Estas tres instituciones laboran en conjunto y prestan sus instalaciones como sedes para la divulgación científica de los proyectos institucionales en este evento tan especial. Este evento se lleva a cabo anualmente y el sábado 7 de septiembre de 2019 se presentó la tercera edición. La Noche de las Ciencias tiene como objetivo que el público en general se interese más sobre temas dentro del campo de la biología, física y otras ramas de la ciencia. Para ello, en los diferentes campos se llevaron a cabo pláticas acerca de los fenómenos naturales de la región. Así como exposiciones acerca de las especies marinas que la habitan. De igual forma, se organizaron varios puestos con diferentes experimentos que causaban mucha curiosidad e interesaban, sobre todo, al público infantil. ¡Oh, la verdad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Está caliente! Vamos con la cuerpos en el cielo. Lo de abajo es agua con colorante y lo de arriba es el segundo monumento de echar las mantillas. Tonelas de que no pasa nada, pero con el agua que da frente. Un rato... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estas formas son del mismo color de... de abajo. La logística del evento proveía de facilidades a sus asistentes, brindándoles opciones de transporte entre sus diferentes sedes. La respuesta que se tuvo por parte de la comunidad fue bastante positiva. Familias enteras se dieron cita y mostraron una buena actitud y mucha disposición para aprender sobre las ciencias y ampliar sus conocimientos. La logística del evento Mi nombre es Norma Reda Hernández y soy jefa del Departamento de Comunicación en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CICESE. La noche de las ciencias, que es el tercer año consecutivo que realizamos esta actividad de comunicación pública de la ciencia, es una suma de esfuerzos entre las tres principales instituciones aquí en Ensenada, que son el CICESE, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo de la noche de las ciencias es abrir los laboratorios, abrir las instalaciones a la comunidad y ofrecerles de manera gratuita acceso a los laboratorios, exposiciones con las diferentes temáticas de las áreas de estudio que tenemos aquí en la ciudad de Ensenada. Con este tipo de actividades queremos lograr ese acercamiento entre la comunidad científica que a veces se siente como desligada del ciudadano común y queremos realmente tener ciudadanos que estén mejores informados para que puedan tomar mejores decisiones y que de esta manera podemos ir construyendo una cultura científica. La Astrobiología es el conjunto de estudios de carácter científico cuyo interés fundamental se concentra en el origen, evolución, distribución y destino de la vida en el universo. Este laboratorio de Astrobiología apenas tiene un par de años de haberse estudiado, pertenece al Instituto de Astronomía de la UNAM. El Instituto de Astrobiología de la UNAM en Ensenada, Baja California, brinda un espacio adecuado para establecer un laboratorio de investigación dedicado a esta área. Entonces, algunas de las líneas de investigación que tenemos en este laboratorio, pues tienen que ver con el estudio de este tipo de organismos que llamamos extremófilos, que viven en condiciones que más bien nos parecerían parecidas a los planetas del sistema solar. Algunos extremófilos viven en lugares muy fríos, otros lugares muy calientes, que más bien nos recuerdan a las temperaturas de Marte o incluso de Venus. Entonces, estudiando estos organismos, podemos tratar de entender cómo es que pudiéramos encontrar algún vestigio de vida, ya sea pasada o presente, en algún otro planeta. Y entonces, bueno, estudiamos a los... tenemos una línea sobre ventilas hidrotermales, tenemos una línea sobre aspermia inversa, la posibilidad de que vida de la Tierra haya emigrado a otros planetas vía un trancazo de meteorito, por ejemplo. Tenemos también el estudio de la supervivencia de hongos y, por supuesto, el estudio de los tardígrados, que este grupo ha sido el primero que ha encontrado este tipo de organismos, los tardígrados, en el estado de Baja California. Sus funciones principales son el desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico e instrumental, la docencia y la comunicación de la ciencia. Los estudios astrobiológicos comprenden investigaciones sobre habilidad planetaria y galáctica, formación de estrellas y planetas, vida en ambientes terrestres extremos y su potencial de adaptarse a otros planetas. El Instituto de Astrobiología tiene una investigación muy interesante acerca de ventilas hidrotermales y cómo éstas ayudan a crear vida. Como parte del laboratorio donde estudiamos ventilas hidrotermales son lugares en el fondo de los océanos, entonces no tenemos nosotros el acceso a esas estructuras geológicas a menos que sean de exploraciones y submarinos, por lo tanto nosotros tenemos varios modelos que nos permiten ejemplificar un poco qué procesos están ocurriendo en el fondo del mar. Esta es una representación de una ventila hidrotermal, la cual ahorita les voy a enseñar. Vamos a agregar un poquito de agua y el chiste es que se llene por completo la pecera. La ventila hidrotermal es una estructura geológica en el fondo del mar. Sí, es como una pequeña montañita a través de la cual está saliendo un fluido hidrotermal, llamamos un fluido hidrotermal al agua caliente. Es agua que es calentada debido a su cercanía con el magma de la Tierra. Entonces, debido a que se calienta por esta cercanía con el magma, comienza a salir a través de la ventila hidrotermal a temperaturas de 350 grados centígrados, lo cual hace que sean condiciones muy extremas para nosotros. Al estar a tales profundidades tienen mucha, mucha presión y no tiene luz. Y lo que nadie se esperaba en este tipo de ecosistemas es que hubiera vida. Sin embargo, con las exploraciones de submarinos, se han encontrado diferentes organismos de peces, cangrejos y un tipo de gusetas. Y las ventilas son una de las opciones que tenemos para la vida. Entonces, si se piensa que es posible que las ventilas hayan sido las culpables de que se genere la vida en la Tierra, entonces podríamos, si se encuentran ventilas en los diferentes, suponer que a la mejor año de la vida está surgiendo de la menor, de la que más solía. El Instituto de Astrobiología tiene como objetivo realizar investigación y generar conocimientos, así como el desarrollo de la instrumentación y de nuevas tecnologías. También, formar recursos humanos de alta calidad con estándares internacionales, impartiendo cursos, dirigiendo tesis e incorporando a proyectos de investigación en colaboración con institutos y facultades afines de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones educativas y científicas nacionales e internacionales, para poner en alto el nombre de nuestra máxima casa de estudios. En el año 2017 organizamos esta actividad por primera vez en concordancia con el Año Dual Alemania-México. En ese entonces tuvimos un apoyo de la Embajada Alemana a través del Instituto GED y fue nuestra primera experiencia. La verdad es que ese primer año teníamos un poco la duda de que si realmente las personas iban a querer venir hasta acá, hasta el kilómetro 107 de la carretera. A veces a la comunidad le parece muy lejos, ¿no? Las instalaciones de CICESE, UABC y UNAM. Sin embargo, la respuesta fue bastante favorable. Tuvimos una afluencia más o menos de 5 mil personas. En el año 2018 fue más o menos el mismo número de personas que tenemos. Y hasta ahorita no hemos hecho el conteo, pero realmente ha habido mucho movimiento. Desde antes de las 3 de la tarde que empezara la jornada, hemos tenido mucho movimiento. Hemos tenido también la retroalimentación de personas que han venido en las 3 ocasiones al evento y que están muy contentas y muy agradecidas con la actividad. Bueno, mucha gente siempre se pregunta, ¿no? ¿Qué hacen estas instituciones, no? Entonces, esta es la mejor manera que hay para acercarse al trabajo que se realiza, ¿no? Tanto UABC como UNAM, CICESE, incluso colaboración con otras instituciones. En mi caso, yo vengo en representación del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, nos da gusto tener esta oportunidad, ¿no? De un diálogo con el público, con las ciencias, sociales y en general, ¿no? Entonces, es motivante. El que haya diferencias de edad hace que los discursos los tengas que adaptar, ¿no? A uno y otro público. Yo, tratando de conservar en general toda la información. Motivante con los niños, pues, porque estás creando gente consciente, ¿no? Y que entiende, precisamente, la ciencia que tanto falta le hace al país, ¿no? A veces, se cree que, digamos, pues, se deberían invertir estos recursos en otros aspectos. Pero, esto es una oportunidad de entender por qué es importante invertir en ciencia en general en México, ¿no? Me sentí muy bien, fue muy divertido y me encantó, la verdad, participar. Muy feliz, fue muy divertido porque venimos desde, pues, de la ciudad. Venimos en el camión desde el museo hasta la UABC y venimos todos recorriendo. Fue bastante divertido, me sentí feliz, estuvo muy padre porque estuve con mi familia, pues, me encontré a un amigo de mi vieja escuela. Fue muy, fue una buena experiencia. Una de energía del núcleo, otra de, pues, arqueología y también vi por qué es única la península de Baja California. Pues, jugamos un tipo como, se podría decir, como un tipo de boliche con asteroides y planetas y vimos varias pláticas y muchas cosas. Sí, porque es muy divertido. Que vengan, porque es muy divertido y aprendes mucho. Bueno, efectivamente hay un comité que organizamos entre los tres estas actividades y ya de manera particular cada institución trabaja con sus propias comunidades, ¿no? En el caso del CICESE, nosotros ya tenemos ciertos años que estamos realizando este tipo de actividades como exposiciones, como conferencias de divulgación en centros públicos como el CEARTE. Porque, por ejemplo, en las conferencias del CEARTE estamos convencidos de que la ciencia tiene que ser vista como parte de la cultura, como algo integral, como un todo, ¿no? Y a veces se ven cosas separadas. Entonces, en el caso específico del CICESE tenemos otros proyectos de divulgación de la ciencia que hemos ido trabajando, mejorando. Y en esta ocasión, como te decía, yo soy jefa del Departamento de Comunicación. Lo que hemos hecho es, desde el Departamento de Comunicación, trabajar con los científicos para encontrar una mejor forma de comunicar a públicos no expertos en lenguajes diversos, ¿no? De esa manera, te puedo decir que hemos organizado talleres, exposiciones, producimos también podcasts, tenemos videos de divulgación. Entonces, tratamos de encontrar diferentes estrategias, diferentes lenguajes, diferentes medios para hacer accesible ese conocimiento científico a públicos. Fueron cientos de alumnos de la UABC, Así como la comunidad en general, los que tuvieron oportunidad de disfrutar las diferentes actividades que se estuvieron llevando a cabo en la Noche de la Ciencia en Ensenada. Y una de estas fue la visita a las instalaciones donde investigadores y trabajadores de la UABC Campus Ensenada ayudan a la reproducción y conservación de la totoaba. Durante este recorrido que el equipo de sensor UABC dio a este recinto, pudimos aprender mucho sobre esta especie y cómo es que la Universidad Autónoma de Baja California ayuda a la preservación de esta especie, así como datos interesantes de cómo lo han logrado. Por ejemplo, que ya cuentan con una segunda ampliación para la crianza de esta especie marina. Esta unidad, de más de 3.000 metros cuadrados de construcción y 1.200 metros cúbicos de espacio de cultivo, tiene la capacidad de producción de más de un millón de crías de totoaba McDonnell. Especie endémica del Alto Golfo de California y actualmente considerada en peligro de extinción. Este espacio cuenta con áreas de reproductores de engorda, preengorda y precría, larvario, cuarto frío, cocina, alimento para peces, sala de desove y cuarentena, entre otras. En la planta alta se proyecta un laboratorio de necropsias y mortalidades, laboratorio de calidad de agua y monitoreo, artemias, rotíferos, alimento vivo, taller, así como un módulo de baño y regaderas. Este proyecto permite ofertar materias más especializadas en el ámbito de producción y mayores cursos de educación continua, así como darle oportunidad a los estudiantes que se formen en cursos y talleres. También es importante este proyecto en el sentido que atiende varios problemas, entre ellos el repoblamiento y fortalecimiento de la salud genética del recurso en el medio natural, así como dar inicio y promover la actividad acuícola. Este proyecto también ha permitido la vinculación con el gobierno del estado, así como con la industria privada. Se ha logrado comercializar el producto en Sonora, en Baja California Sur y recientemente en la propia entidad, especialmente en San Felipe, por lo que se esperan seguir aportando al desarrollo de la comunidad. Ensenada es una ciudad con vocación científica. La Noche de la Ciencia es una actividad de comunicación pública de la ciencia organizada por la CICESE, la UABC y la UNAM, con la finalidad de abrir sus puertas a la comunidad, para mostrar parte de sus investigaciones, sus laboratorios y el equipo que hace posible sus labores de investigación y docencia. La Noche de la Ciencia La Noche de la Ciencia consta de varias actividades simultáneas en un mismo horario, a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, con visitas a laboratorios especializadas, charlas a cargo de investigadores, talleres para todas las ciudades, exposiciones, observatorios del cosmo y presentaciones artísticas. Todo esto con el fin de lograr un acercamiento entre la comunidad científica y el ciudadano común, para que así estén mejores informados. ¡Mira cómo se mueve! ¿Se está moviendo? Sí, mira. Pues es que está vivo, es un animal. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven! ¡Oye! ¡Volta la cámara! ¡Volta la cámara! ¡Volta la cámara! En esta ocasión visitamos la Facultad de Ciencias Marinas, la cual es encargada de difundir y transferir de manera interdisciplinaria el conocimiento de los fenómenos y procesos naturales, mediante el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación, para de esta manera plantear soluciones y medidas preventivas a los problemas o impactos que estos generan. El CICESE es el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Baja California, el cual contribuye a la solución de problemas universales, nacionales y regionales, realizando investigación básica y aplicada, formando recursos humanos dentro de un marco de responsabilidad, ética y liderazgo, en beneficio de la sociedad. En esta ocasión fue partícipe junto a la UNAM, en la Noche de las Ciencias, con el fin de fortalecer el conocimiento científico a través de proyectos y programas presentados en dicho evento. La red sísmica del noroeste de México es la encargada de detectar y registrar en forma continua la actividad sísmica que ocurre en México, principalmente en Baja California, el noroeste de Sonora, el Golfo de California, así como la región sur de Baja California Sur. En esta ocasión nos hablarán sobre la importancia en la instrumentación sísmica de estructura. Así como el funcionamiento de una herramienta que utilizan los físicos, que tienen diversas aplicaciones enfocadas directamente a la industria petrolera, son algunos de los métodos que se utiliza para tener imágenes del interior de la tierra. En este caso el metro utiliza un equipo de un sismógrafo de exploración somera, este es el sismógrafo de exploración somera. El sismógrafo consiste de una fuente sísmica, por ejemplo esta que tienen aquí, no la vamos a usar porque es muy grande, pero es una fuente sísmica que perturba el subsuelo, genera ondas y son registradas a través del sismógrafo. Este es un sensor que se llama geófono, ahí colocamos pegados a la pared ahí donde están los calos, pusimos siete geófonos de estos, son sensores. Entonces ahorita vamos a hacer una pequeña práctica de cómo es el ejercicio, pero en general recuerden es una fuente sísmica, puede ser un explosivo, puede ser una caída de peso. El ejemplo que vamos a presentar ahorita es con el marro, el compañero que está en este le va a dar con el marro, pero en la industria petrolera se utilizan explosivos, se utilizan unos camiones gigantes que le llaman vibrocell, entonces para penetrar a más de 2, 3, 4 o hasta 5 kilómetros en la industria petrolera se utiliza por supuesto tecnología más avanzada, aquí es un ejemplo en chiquito, pero la idea es que es lo mismo. Esta metodología es aplicada con una herramienta de exploración, el principio tiene que ver con una generación del ciclo, es decir, se da un fuerte golpe y se convierte en un micro sismo, de esta manera se registra un sismo pequeño. La idea del método es perturbar con una fuente sísmica el subsuelo, ya que de esta forma las ondas viajan en el interior de la Tierra y son registradas en los diferentes sensores. El centro del procesamiento de datos de sísmica de reflexión es en donde se llevan los datos que ya una vez se tomaron, en el cual se encargan de procesar dichos datos de tal manera que el objetivo final es obtener una imagen del interior de la Tierra a varios kilómetros de profundidad. Estas imágenes son utilizadas para interpretar lo que no vemos en la superficie y dar finalmente un modelo geológico de una región o un área determinada. Y decir que en esta zona son donde se están produciendo los epicentros de los sismos, por ejemplo, y de hecho sí, esta es una de las zonas más activas actualmente en el Golfo de California. Entonces también podemos nosotros detectar otros rasgos como volcanes submarinos que nos permitan también ir formando la historia geológica del área. Podemos datarlos, es decir, cuando se puede, de qué edad se formaron, etc. Las ondas viajen a profundidades de kilómetros y se vayan reflejando en las diferentes capas que componen el interior de la Tierra. Cuando se reflejan, pues como vieron allá, estas son muy captadas por los geófonos o receptores que graban la información en computadoras y que posteriormente son traídos a laboratorios como estos para su procesamiento. Creo que Ensenada ya es una sociedad que sí está más sensible a los temas de ciencia, ¿no? Creo que aún nos falta, pero creo que sí ya hay mucha sensibilidad y recepción. De hecho, tú has visto en la jornada de este día que hay familias enteras, o vienen personas desde empujando la carriola hasta adultos mayores con bastón, ¿no? Porque realmente hemos logrado invitar a la comunidad y convencerlos de que es un evento familiar y que además es un evento gratuito, incluido el transporte que estamos ofreciendo, ¿no? Creo que Ensenada tiene ciertas particularidades. De ser la ciudad con más científicos por habitante per cápita, eso le da una plusvalía. Sin embargo, creo que las universidades en los últimos años realmente hemos logrado hacer una suma de esfuerzos para hacer este tipo de actividades de comunicación pública de la ciencia, ¿no? Respecto a cómo unirnos con otros municipios, creo que, por ejemplo, Mexicali, también Tijuana, tienen sus museos, tienen centros culturales. De hecho, nosotros hemos participado tanto en el Museo de Mexicali como en el SECUR, por ejemplo, con ciclos de conferencias de divulgación de la ciencia. Y creo que hace falta en estos centros incluir más la parte de la divulgación de la ciencia. Nosotros tenemos ahorita un proyecto en curso, un proyecto que acaba de ser aprobado por el CONACYT, en la convocatoria de apropiación social del conocimiento. Y justo en nuestro proyecto, que se llama Ciencia en Movimiento, vamos a ir a delegaciones, vamos a ir a zonas rurales para llevar este tipo de exposiciones hacia estas comunidades. Entonces, bueno, estamos en el camino. Nosotros como Departamento de Comunicación hacemos toda la parte de comunicación social, pero estamos convencidos de que la comunicación pública de la ciencia es muy importante y creo que es también un compromiso con la sociedad que sustenta la investigación científica. La ciencia es sumamente divertida, tiene su grado de dificultad, por supuesto, pero es una actividad que nos permite sorprendernos y aprender continuamente. Yo, en lo personal, les puedo decir que tengo 30 años en este tipo de actividades. Yo estudié Ciencias de la Comunicación, me he dedicado a la Comunicación Pública de la Ciencia y no dejo de aprender. Y eso es algo maravilloso. Creo que justamente las ciencias, el conocimiento, nos permite siempre estar explorando mundos nuevos. Y eso, pues yo los invitaría a que se acerquen a este tipo de actividades. ¿Qué les recomendaría? Que no se pierdan la próxima noche de las ciencias. Estamos convencidos de que este es un evento que llegó para quedarse, que estamos comprometidos en realizar este tipo de actividades cada año. Y les recomendaría que estén pendientes y que consulten el programa, porque, por ejemplo, en este año ofrecimos 138 actividades y fue imposible ver todos. Entonces hay que planear su jornada sabatina, estar pendientes del programa para que puedan elegir su ruta a seguir en esta jornada sabatina de la Noche de las Ciencias. Noche de las Ciencias. Noche de las Ciencias. Noche de las Ciencias.